Gracias a una compleja técnica que permite que las figuras que dibuja Contiza logren engañar al ojo humano, para así cobrar vida. La técnica que él utiliza se llama anamorfosis. Es una técnica que si usted la ve, no parece nada, parece como distorsionar la imagen, pero si usted la ve a través de una cámara de televisión o una cámara fotográfica, se lo ve en tercera dimensión. Y esa es lo increíble, la técnica que él descubrió. Desde el pasado lunes, el artista urbano se instaló en la plaza San Francisco, en pleno centro de la urbe. Lleno de paciencia y bajo la atenta mirada de decenas de curiosos, Bieber comenzó a esbozar lo que tras unos días, se convertiría en una ilusión óptica fascinante. Me hace sentir muy bien el corazón de cómo la gente se pone aquí para ver mi trabajo. Desafiando las leyes de la perspectiva, este increíble artista logra lo inimaginable. ¿Vendido con el efecto? Claro, el efecto es bien maravilloso, el 3G. Es un pintor internacional, es bueno para aquí en la ciudad de Guayaquil que haya este tipo de espectáculo. Fantástica. Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Eso ni qué contarle, porque es lo mejor. Es el arte de Julian Bieber plasmado esta vez en Guayaquil. Tras una semana de intenso trabajo, hoy su obra será entregada a la ciudad como parte de los tributos que recibe la Perla del Pacífico con motivo de sus fiestas. Gracias. 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 Gracias.